El alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López, cerró su gira de agradecimiento en su tierra natal Ranchería Zapote, donde fue recibido con entusiasmo porque refrendó sus compromisos de campaña. Nacajuca, Tabasco a 20 de diciembre de 2012. El alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López, cerró su gira de agradecimiento por el voto ciudadano en la comunidad de donde es originario Ranchería El Zapote, donde sus paisanos lo recepcionaron cariñosamente y escucharon el refrendo de sus compromisos de campaña como el regreso de los programas sociales de útiles escolares, pensión a adultos mayores y madres solteras. Tras un festival infantil con música popular y payasos, efectuado en la cancha de la comunidad, Landero López se comprometió a que desde el primer día de su administración trabajarán sin cansancio para que la gente no se arrepienta de haber votado por el cambio verdadero. Nosotros no llegaremos al ayuntamiento para enriquecernos, vamos a trabajar con gente honesta y sana y al primero que haga las cosas mal, se va aunque sea mi mejor amigo, sostuvo. Interrumpido por los aplausos de los lugareños, que se sienten orgullosos de tener por primera vez un alcalde originario de la ranchería El Zapote, el exdiputado federal aseveró que también apoyará con el arado gratis, la mecanización y la semilla mejorada para los productores que tienen desde un cuarto hasta dos hectáreas de tierra cultivable y que desean producirla. Asimismo, recalcó los compromisos que se hizo en su campaña tales como apoyo al campo, pensión a adultos mayores, madres solteras y discapacitados, becas a estudiantes de bajos recursos, útiles escolares para kinder, primaria, secundaria y preparatoria, mejoramiento de viviendas, drenaje, agua potable entre otros. Fue bien recibido por los habitantes dándole las palabras de bienvenida de parte del señor Agustín Ramón de Dios, quien agradece en nombre de la comunidad la amabilidad y el noble gesto del profesor Pedro Landero de regresar a las comunidades a dar su agradecimiento por la confianza brinda el pasado primero de julio y calificándolo como un hombre de corazón noble. Asimismo, realizaron algunas peticiones en cuanto a las necesidades de la comunidad como drenaje pluvial y de aguas negras, alumbrado público, bacheo y grabado de callejones, panteón, etc.